Sin importar quién meta el gol, es más importante que gane el equipo, pero bueno, lo personal contento con empezar en este partido de preparación con un gol y hay que seguir buscándolo, espero que caigan aún más. Mantenerme con la misma confianza, creo que seguir buscando el gol, me toca estar en esa posición y bueno, ayudar a mi equipo en tratar de buscar la portería contraria como del lugar, tener esa actitud de poder cambiar el rumbo del partido y bueno, seguir mostrando el nivel que traemos. Hoy en día creo que estamos al tú por tú con cualquier equipo, lo vimos hoy, lo hemos visto anteriormente, creo que en estos últimos años estamos compitiendo cada vez al mismo nivel con los equipos fuertes, con las potencias mundiales como le llaman, así que creo que estamos para pelear por un buen lugar, por pelear por una medalla en este torneo tan importante, así que desde hoy estamos empezando a mostrar ese nivel. Hoy se aprende el buen trabajo que se hizo, la intensidad que se mostró, la unión del equipo y bueno, sobre todo la posición de balón, vimos que eso le duele a los equipos europeos y que hay que seguir mostrándola en los siguientes partidos, hay que, como te digo, cada vez encontrar todavía más el nivel que estamos buscando, mejorar los pequeños detalles que se vieron mal y bueno, seguir por el mismo proceso. Gracias por ver el video.